El servicio cuenta con un número importante de kinesiólogos distribuidos por todo el hospital. Son 48 kinesiólogos, más kinesiólogos licenciados ya que están haciendo el sistema de residencias y estamos inclusive contando con dos licenciados que están haciendo la pre-residencia ya para incorporarse este año para su formación. Hoy por hoy la kinesiología se diversificó mucho y estamos básicamente en todas las ramas, en todas las áreas de la salud. Acá en el hospital contamos con kinesiólogos en la terapia, en la internación. En plena pandemia me tocó personalmente trabajar ahí en la internación, digamos en una terapia intermedia que se armó acá en el hospital. Acá en la parte de traumatología, en los pacientes neurológicos también. También consideramos de fundamental importancia el rol del kinesiólogo porque básicamente somos como ese ángel guardián que ayuda al paciente a recuperar ya sea una marcha, ya sea una postura, una función en su cuerpo, un patrón respiratorio, por ejemplo, en los pacientes internados. Y es muy importante para devolverle su funcionalidad normal y en la vida diaria, digamos. También contamos con kinesiólogos en el servicio ambulatorio para resolver todas las patologías, tanto traumatológicas como neurológicas. Al haber respuesta en forma casi inmediata de los pacientes post quirúrgicos, por ejemplo, permite que las cirugías traumatológicas tengan mejor éxito, ya que es importante después de la cirugía que comiencen en forma precoz la rehabilitación.